La Hora del Té es presentado por Manza Té. Deja que lo bueno te encuentre. Bueno, muchos toman el té para relajarse, otros toman té para desinflamar, para reducir. Yo estoy cargado de trabajo, Eliezer me manda a hacer mucho trabajo. Reducir peso también es una realidad para departir y compartir con las personas que vos querés y apreciás. Hay otros que lo utilizan también como para regular la digestión. Es cierto. Algunos té son indicados inclusive para el corazón porque limpian las arterias o te ayudan a mantener salud. Es importante que hablan del de digestión. Ahorita no lo tenemos acá presente nosotros, pero Manza Té, muchachos, tiene todo de acuerdo a nuestras necesidades. Si tenés estreñimiento, si necesitas full energía, si necesitas o te gustaría degustar tipo un latte en un té, vos perfectamente lo podés hacer. Hay de ciruela, Justo Pastor, que ayuda muchísimo al tema de ir al baño. Hay digesté, que también lo tiene Manza Té. Entonces, ustedes pueden utilizarlo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Creo que Manza Té... También, relajarse en un momento de estrés, a tal punto también que 7 de cada 10 personas en todo el mundo toman té y es de Manza Té. Qué alegre. Fíjate que eso es nuevo, que el té digestivo no sabía. Sí, el día que vino el té sommelier, él explicaba eso y trajo absolutamente todo. Porque, por ejemplo, trajo el del latte, que yo me muero por probarlo con leche de almendras. Y él dijo, o sea, nosotros también tenemos de ciruela, tenemos digestivo, o sea, todo de acuerdo a las necesidades. Lo que pasa es que aquí no lo tenemos, se lo vamos a pedir a los chicos de Manza Té para que ustedes lo vean. Y si no, lo pueden seguir en su página y pueden ver todo el portafolio de productos que ellos tienen por ahí. Ahora usted se va a preguntar, mi estimado Gabriel, ¿dónde usted puede encontrar Manza Té? Literalmente, usted lo encuentra en cualquier lugar. Se va a una pulpería, pregunta por Manza Té y ahí está la marca. Se va para, por supuesto, los supermercados. Ahí va a haber un stand repleto de todos los sabores de Manza Té. Así que no hay excusa para que usted no empiece a tomar un delicioso té. Hoy, por ejemplo, estoy tomando el de jengibre. Y diría justo, Pastor, necesito, aparte de relajarme, el jengibre te ha ayudado muchísimo a relajarte, pero sobre todo a desinflamar. Y ahorita quedando con este brotecito de alergia que amanecí con la cara súper inflamada, este tecito me va a caer, Dios mío, como anillo al dedo. Hoy, ¿qué tomas, Biara? Fíjate que no sé qué me puso... A ver, olélo. Enseñá. Ah, es piña, té verde y piña. Ah, sí. Sí. Té verde y piña, que es la caja segunda. Mira, hablando de... Vos sabés que ayer que estaba probando yo opciones de qué cosas puedes tomar en la mañana, hay olores y hay sabores que te trasladan a tu infancia. Total, la comida igual, el té igual. Por ejemplo, ¿hay algún olor que te traslade a...? Bueno, vos estás, abrita, tenés 18 años. No, pero sí, la lectura ciudad me traslada a mi infancia porque mi mamita, cada vez que yo iba al preescolar, ella me... todos los días me aliñaba. Yo me acuerdo. Y vos, Gabriel, ¿hay algún olor, sabor que te traslada? Sí. ¿Cuál? Fíjate que el de la fruta, este... No sé, cuando llegaba al colegio, había un líquido en el que limpiaran el piso de la escuela. Y cuando siento ese olor, me recuerda a mis tiempos cuando estaba en el colegio, cuando estaba en mi primaria. Es que ayer sentí un aroma al café que nos mostraron que me trasladó. De verdad. A mi infancia, ¿verdad? Oye, es distinto. Es que es distinto, exacto. Tiene que haber mucho... Hay aromas, hay sabores. Por ejemplo, hay un tema musical que yo escucho que me traslada a un momento... Me inspira. Cuando tal vez tenía, no sé, siete años, hace bastante. A mí igual. Para mí hay... A mí igual. Hay una canción que realmente cuando la comienzo a oír me emociono y a veces hasta... ¿Which one is? Es una de Nicaragua. Y hablando de Nicaragua, queremos presentar un video de un reel que hizo mi amiga Marisol Castillo, que está buenísimo. Este, que tal vez me pueda poner las imágenes del reel, por favor. Este... Era ahorita en reel. Sí. Ahorita. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué calidad de producción esta? Obviamente la Casa Mau siempre se luce. La Casa... Literal, la Casa Mau tiene un nivel de producción espectacular. Sí. Sí, la Casa Mau es espectacular. Pero... Pero ahí mucho tiene que ver la creatividad que tiene la Marisol. Porque tiene una creatividad increíble. Esa es mi favorita. Se depresiona. A mí me encanta cuando ella recrea el personaje de Anicet. Me encanta. La verdad es que eso para mí fue lo que más me llegó de ese video. La verdad es que está muy bueno. Hoy en la mañana estaba en el camerino y lo vi que lo posteó y guau. Los paisajes y además todo el tiempo que se tomó de visitar. Porque hay varias escenas, pues. Definitivamente que sí. Creo yo que Marisol Castillo, una de las mujeres que acá en Nicaragua realiza diferentes producciones de Reels y les quedan súper bien. O sea, en vez de extrañarse, este Reels a mí me encantó. Yo, la verdad, lo vi ayer por la tarde noche. Ella lo publicó en colaboración con la Casa Mau. Carlos Nicaragua también, que es el diseñador. Jimmy Rivas. Y Jimmy Rivas, que es el maquillista que realizó las diferentes propuestas para este excelente video. Amo cómo se ve la Marisol en esa toma. Se mira preciosa. No, de verdad. Para mí la Marisol es la reina de los Reels. Me encanta cada producción que hace esta chavala. Es súper creativa. Le pone muchísimo amor. Tiene muchísimas visualizaciones. Actualmente casi está llegando a los 600 mil reproducciones en menos de 24 horas. La gente amó, 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 amó. No, felicidades también a Carlos Nicaragua por esos diseños divinos. Muchos de ellos ya han tenido representación internacionalmente de los que yo estoy utilizando. Felicidades a Jimmy también por el estilismo y la Casa Mago. Ni digamos, son unos cracks. Son unos cracks. Definitivamente que son unos cracks. Sí, la verdad es que la producción de este video es de primera nada que envidiarle a nadie. De primera. Y qué cool que lo haya hecho en septiembre, ¿no? Sí, de hecho ella lo hizo hace rato, pero lo publicó en septiembre. Ella dio a conocer en sus redes sociales que dice que llegó el momento de publicarlo y fue en septiembre. La verdad es que fue una excelente producción y obviamente te felicitamos y felicitamos a cada una de las personas que estuvieron siendo parte de esta gran producción. Totalmente. Hermosísimo, Mari. Felicidades. Felicidades. Y bueno, Armandito, ¿qué estás tomando? Mira, yo la verdad que quedé encantado con el té de frambuesa y granada. Literal, este es mi favorito. Manzanilla. ¿Te gusta el manzanilla? Qué rico. Hoy ando bien. Para la garganta me iba a tomar un té de manzanilla. Eso es que... Qué rico. No, nada que ver. Nada que ver. Aplicaste la de fondista, dice. Nada que ver. No creo yo que Gabriel ande con... Es más, ayer estuve... No salí de mi casa porque estaba un poco enfermo, pero ya me... ¿Te sentís mejor, Gabo? Sí, ya me estoy recuperando. Mira, Gabriel, lo bonito de estar casado es que te mima. Ah, sí. Sí, entonces yo... Pero vos no estás casado, Gabo. Está bien. Te mima. Te mima. Pero para que eso pueda ocurrir, tienes que ir tu novia, por ejemplo, allá. Y ahí. Sí. Ah. Ah. De acuerdo. Justo, qué molestas, Gabo. No, pero también esa recomendación va para Armando y para vos. Vas a ver. Mira. ¿Cuándo? 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 Yo voy a hacer una solicitud de que estoy buscando... Voy a hacer un casting para mi novio. ¿Eh? Quiero un novio y voy a hacer un casting. ¿Qué va a decir la gente? ¿En serio? Ve, amor, que quiero un novio. Así como la gente está en Tinder, como muchos de aquí están en Tinder, estamos, no, porque no estoy todavía. Ah, oye, oye. ¿De aquí del canal? De aquí, mi amor. Ay. Ay, de Cristo. Ahí está en Tinder. No te creo. No sabía que existe el Tinder. Yo no puedo decir delante de seis millones de personas de que quiero conocer a alguien. Por eso, pero entonces yo entro y ahí me encuentro a mis compañeros de trabajo. Sí. Mucho. Ahí entra, Gabo. Dios santo. Y entonces, ¿qué decir vos? Busco, por ejemplo, vos busco el novio de entre 25 y 40 años. No, 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 mi rey. Fíjate. Entre 30 a 45. Entre 30 y 45. Ah, qué grande. Pues sí, yo para qué quiero un chavalito. Sí, pero entonces, a esa edad, en ese rango de edad no te van a decir que sos este. ¿Cómo le llaman ahora ese término? ¿Cuál? Un sugar daddy. Un sugar daddy no, amor. Entre los 45 es tu límite. Sí, es mi límite. Ahora, si se aproxima a los 50 y está bien cuidado, entra. Ah, también entra, claro. ¿Ves? Claro. ¿Te fijan? Entonces, no es un límite. O sea, si está bien cuidadito, pues. La edad no es un límite. No es un límite. Se fijan, es lo que he dicho siempre. A veces son injustos entonces muchas personas. El dinero es el límite. ¿Qué le dicen? No, con que no esté casado, hijito. Ya que tenga hijos, pues ni modo, ¿verdad? Pero es injusto entonces. Lo pido sin hijos, sí, pues. Mira, que le dicen, este es el sugar daddy y tal vez realmente no. No, exacto. Simplemente. Es que, a ver, justo, pastor, ya casi llego a los 30, ¿para qué quiero uno de 25? No, chiqui. Tiene que ser de 30 en el lado. Se va a tocar a este pasar recogiendo. Sí, amor, sacarle la lechita de los dientes, no. Sí, estoy de acuerdo. No, chiqui. Terminarlo de criar tampoco. No, amor, terminarlo de criar, ¿para qué? Entonces, ya saben, entonces, yo que les abro libremente porque ahí sí están las plataformas donde encuentras parejas, que yo he visto muchos casos espectaculares, no es broma, reales, espectaculares, bellísimos, los casos, ¿por qué no puedo decir libremente, Bia? Sí, además que no hay que satanizar nada. Exactamente. O sea, yo no le veo, así como los hombres dicen, hombre, voy a buscar pareja porque yo no lo puedo decir. Sí. Bellamente. Y además que es un derecho humano. Claro, Villar, por supuesto. Así que próximamente convocatoria. Y vos, Gabriela, vos no estás en esa etapa, hermano. No querés hacer un casting como conmigo. Eso de que estés yendo al cine solo no es recomendable. Sí, Armandito. Pero bueno, no, es que... Vos tenés que compartir las palomitas, el hot dog a media. Pero ¿sabes cuál es el problema? Andar a pie. Amor, no importa. Este va a ser uno de tus requisitos, amor. Ah, no, pero es que voy a ir buscando otra cosa. Amor, es que tiene que ser uno de tus requisitos. Ah, que tenga vehículo. Que tenga vehículo. Y puede ser una moto. No, moto no. No, no, tampoco. No, tampoco, moto no. Con carrito, amor. Con carro. Sí. No importa el carro. Ah, no. Hay que ir tampoco, oye, hay que diferir también, María Alejandra. Ustedes son muy exigentes. Pero entonces, a ver, un carro de unos 20 años de antigüedad. No, así que no es clásico lo que buscamos, ¿verdad? Son muy exigentes ustedes. Gabriel no anda con esas exigencias. Porque él tiene carro. Porque él tiene, lo necesita. Sí. Señoras y señores. ¿Y le puede decir algo? A mí me encanta. ¿Te gusta manejar? Te crees, Torento. Va a pasar... A mi edad me gusta que me manejen. A mi edad también, mi amor. Eso de andar manejando en Managua. Yo quisiera que... Ah, eso sí, quisiera que me digan como la canción. Te pongo casa, carro y chofer. Así. Y un diamantón en el dedo, quisiera. Pues porque uno tiene que... Como el que viste ayer. ¡Cállensela! Exactamente. María Alejandra, mire, nos están haciendo señas. Eso es lo malo. Ahora déjenlo hablar a uno, muchachos. Qué barbaridad. Bueno, bueno, la cuenta de tres, vamos a decir, Manzate, deja que lo bueno te encuentre. Así que vamos a ir. Ya nos encontró. Ya nos encontró, obviamente. Uno, dos y tres. Manzate, deja que lo bueno te encuentre. La Hora del Té fue presentado por Manzate. Deja que lo bueno te encuentre. La Hora del Té fue presentado por Manzate. La Hora del Té fue presentado por Manzate. La Hora del Té fue presentado por Manzate. ¡Gracias!